Los estrenos de hoy presentan una nueva oportunidad para nuestros protagonistas, es decir, ellos caminaban por un sendero determinado y de repente se les abre una ventana y así comienzan algo nuevo, para bien o para mal. Así que les doy la bienvenida, yo soy Esteban Macías y aquí tienen los estrenos. La mula, Clint Eastwood actúa y dirige esta cinta muy original sobre Earl Stone, un retirado veterano de guerra dedicado a las plantas y demás que ha perdido a su familia porque prácticamente se la pasó trabajando y haciendo demás cosas salvo atenderlos. Un día le ofrecen transportar unas bolsas sin hacer preguntas y hubo buen dinero, así también llegó una camioneta nueva, más dinero y demás. Claro, ¿todo podría ser así de fácil? ¡Claro que no! Así que descubrió que en realidad estaba moviendo droga a través de Illinois para un cártel mexicano. Su discreción y naturalidad lo llevan a convertirse en la mejor mula de la organización, pero las sospechas aparecen sobre todo en los miembros más jóvenes del cártel y también en la DEA. Así al tiempo que trata de reencontrarse con su familia, deberá decidir si sigue arriesgando todo. Hay que decir que Eastwood cuenta con un tremendo elenco, Bradley Cooper, Michael Peña, Andy García, Lawrence Fishburne, Diane West y demás. Es una película muy bien contada, donde se nota el oficio del director y tampoco se mete en problemas, a veces es divertida, a veces nostálgica. Me sorprende que no haya aparecido incluso en esta temporada de premios, es realmente disfrutable. La otra cinta donde al protagonista, o mejor dicho a los protagonistas, se les presenta una nueva oportunidad es Mis Reyes contra Godínez, original comedia mexicana de Chava Cartas que explota el choque social, muy al estilo de Nosotros los Nobles o Qué Culpa Tiene el Niño. En esta ocasión conocemos a Genaro, que lleva toda la vida trabajando para Don Francisco Curi, el dueño de una fábrica de zapatos que ha prosperado de forma increíble. Lo malo es que ha querido involucrar en el negocio a su hijo, a Santi, un junior más preocupado por el sabor de su café que por ser alguien en la vida. Y junto a él, Michelle, su hermana, otra igual de confundida. El caso es que en una jugada de esas del destino, pues los lleva a involucrarse con el negocio familiar y ahora deberán competir contra los trabajadores de la fábrica para crear un original modelo de zapato que gane una cuantiosa licitación que podría asegurar el futuro de todos. Claro, en este enfrentamiento todo se vale, incluso enamorarse. Actúan Regina Blandón, Hernán Mendoza, Claudia Ramírez, Diana Bobbio, Gloria Estalina, Cristian Vázquez, Pablo Lyle y Daniel Tobar. Y créanme, todos tienen una participación importante en el filme. Debo reconocer que yo soy de los primeros detractores de la gigantesca ola de malas comedias mexicanas, pero esta me ha sorprendido y me dejó un muy buen sabor de boca. No se mete en problemas y también cae en todos esos lugares comunes que a todos nos divierten y con lo cual nos sentimos identificados. Créanme que se va a convertir en un trancazo taquillero y es muy recomendable. Ahí lo tienen, dos estrenos que brindan nuevas oportunidades a sus protagonistas sin esperarlas. Estrenos diferentes pero que aportan un buen granito de arena a la cartelera. Yo soy Esteban Macías, les recuerdo búsquenme en mi sitio oficial www.estebanmacías.com doble N al igual que en Twitter y que en Instagram y también en mi Facebook oficial. Ahí nos vemos con todas las noticias, estrenos, reseñas y entrevistas. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!